Y mira como se mueve, y mira como se menea, y mira como se mueve, como se mueve, como se menea Y ahora para ti, el tecladista más joven del sureste, Arramatititito, oíelo Abran cancha todos, que el gordo ya llegó, abran cancha todos, que el gordo ya llegó Y viene a bailar, con todas va a bailar, y viene a bailar, con todas va a bailar Como se mueve las caderas, emocionan las oneras, como se mueve la cintura, algo nota hasta las viudas Y cuando está bailando, todo el cuerpo va moviendo, todos disfrutando, cuando está bailando Y mira como se mueve, y mira como se menea, y mira como se mueve, como se mueve, como se menea Abran cancha todos, que el gordo ya llegó, abran cancha todos, que el gordo ya llegó Y viene a bailar, con todas va a bailar, y viene a bailar, con todas va a bailar Como se mueve las caderas, emocionan las solteras, como se mueve la cintura, algo nota hasta las viudas Y cuando está bailando, todo el cuerpo va moviendo, todos disfrutando, cuando está bailando El gordo El gordo Y esto es para ti, comito, gózalo Vamos bailando ¡Échale, Johnny! ¡Y balea, y balea! El gordo 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 ¡Vámonos bailando! ¡Reviviendo el gusano! ¡Vámonos bailando! ¡Ahora les voy a enseñar cómo revive el gusano para volverlo a matar! ¿Y cómo revive el gusano? Con la mano le pongo aquí, con la mano acaricio acá, o vente conmigo nena que yo te voy a enseñar. ¡Alzónde el gusano! ¡Cómo! ¡Que suena el gusano! ¡Cómo! ¡Alzónde el gusano! ¡Cómo! ¡Que suena el gusano! ¡Cómo! Con la mano le pongo aquí, con la mano acaricio allá, o vente conmigo nena que yo te voy a enseñar. ¡Alzónde el gusano! ¡Cómo! ¡Que suena el gusano! ¡Cómo! ¡Alzónde el gusano! ¡Cómo! ¡Que suena el gusano! ¡Cómo! ¡Vámonos bailando! 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 ¡Vámonos Ey, vénganse todos pa' acá Que ahora les voy a enseñar Cómo revive el gusano Para volverlo a matar ¿Y cómo revive el gusano? Con la mano le pongo aquí Con la mano acaricio acá O vete conmigo nena que yo te voy a enseñar Al son del gusano, cómo Que suena el gusano, cómo Al son del gusano, cómo Que suena el gusano, cómo Con la mano le pongo aquí Con la mano acaricio allá O vete conmigo nena que yo te voy a enseñar Al son del gusano, cómo Que suena el gusano, cómo Al son del gusano, cómo Que suena el gusano, cómo Para todas las chicas Cómo revive el gusano Vamos bailando Y otra vez, mami ¿Y cómo revive el gusano? Con la mano le pongo aquí Con la mano acaricio acá O vete conmigo nena que yo te voy a enseñar Al son del gusano, cómo Que suena el gusano, cómo Al son del gusano, cómo Que suena el gusano, cómo Con la mano le pongo aquí Con la mano acaricio allá O vete conmigo nena que yo te voy a enseñar Al son del gusano, cómo Que suena el gusano, cómo Al son del gusano, cómo Que suena el gusano, cómo Se acabó Cuando vas a volver a mis brazos de nuevo No vayas a cambiar que yo te quiero tanto como nunca en mi vida Gracias por llamarme ahora No sabía nada de ti Tu llamada la esperaba para poder sonreír Nadie me llena de amores ahora que no estás aquí Son más grandes mis dolores pues no sé vivir sin ti Cuando vas a volver a mis brazos de nuevo No vayas a cambiar que yo te quiero tanto como nunca en mi vida Hoy he vuelto a entender que te amo, te amo No siento aquí mi pecho que he estado vacío sin sentir tu cuerpo Gracias por llamarme ahora Sé que estoy pensando amor Hoy he vuelto a entender que te amo, te amo Lo siento aquí mi pecho que he estado vacío sin sentir tu cuerpo Cuando vas a volver a mi pecho, cuando vas a volver a mis brazos de nuevo Y esto es para ti con el sabor Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Con un poquito de gel, que a mis greñas yo le eché Bien parada me la dejé, pa' que me la viera usted Pa' que me veas más loco yo, pa' que me veas más guapetón Pa' que te antoje mi amor, pa' que te antoje mi amor Y me des un beso con mi corazón Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada paradita para ti Con un poquito de gel, que a mis greñas yo le eché Bien parada me la dejé, pa' que me la viera usted Pa' que me veas más loco yo, pa' que me veas más guapetón Pa' que te antoje mi amor, pa' que te antoje mi amor A mí me traigo bien parada, parada paradita para ti, chiquita ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Y otra vez Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Este botecito mami es para gozar la vida Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Óyelo Sincronización Andrea Oroz Soy yo Vámonos Por eso Sincronización Andrea Oroz 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 Y levante la mano a los borrachos, y levante la mano a los borrachos, y levante la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a vacilar. Y levante la mano a los borrachos, y levante la mano a los borrachos, y levante la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a vacilar. Y levante la mano a los borrachos, y levante la mano a los borrachos, y levante la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a vacilar. Yo quiero una chela, yo quiero un gardón, yo quiero una chela para el reventón. Y levante la mano a los borrachos, que levante la mano a los borrachos, levante la mano a los borrachos, y levante la mano a los borrachos, y levante la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a vacilar. Y nos vamos a bailar rico. Y nos fuimos. ¡Gracias!